¡No, Freezer! ¡No, no, no! Dragon Boludos, ¿cómo están? Hoy vamos a reaccionar al capítulo 127 de Dragon Ball Super 6 y nada más quedan 4 capítulos para que esta gran serie llegue a su fin, al menos hasta ahora, ¿no? Quién sabe qué pasará después, pero bueno, no importa, no importa, no quiero hacer esta introducción más larga y quiero reaccionar a este capítulo, como digo siempre, como si fuera el último, porque realmente lo son. Así que, sin nada más para decir, ¡vamos a reaccionar! El muro se acerca, la última barrera de la esperanza. Quiero decir que este capítulo lo subieron a una página donde la veo siempre y el audio estaba mal, así que estuve tardando en encontrar otro lugar donde lo subieran. Un ruido ahí. Bueno, nos quedamos en Vegeta y su sacrificio. Toppo se fue, quedó eliminado. Ahora tenemos a Shiren metiéndole todo el power. El pelado power, ¿no? Bueno, se fue Toppo. Primero se fue Ribriane, después se fue Toppo. Uy, el poder de Shiren. Ahora somos Team Freezer, que creo que todavía no fue eliminado. Está en el torneo y va a ganarlo. Así que todos somos Team Freezer, putos. Uy, uy, labura de Shiren. Un Fénix, loco. Parece Ikki de Fénix. Shiren de Fénix. Este aquí es de otro mundo. Wow. A ver si ahora Shiren... Sí. Mirá, mirá. Será todo el poder de Shiren. No creo, ¿no? Tiene un poder incomparable, ¿eh? A ver. Uy, ¿qué pasó? Vegeta. ¿Sólo se pone serio cuando se queda sin amigos? Confiado el Vegeta, ¿eh? Por primera vez vemos a Vegeta con la parte de arriba toda destrozada. Toda. Siempre es Goku el que queda así, pero bueno. Vegeta. Con esas heridas jamás podrás derrotarme. No dudes, el príncipe. Eh, ¿qué pasó? Transformó, igual. Tres contra uno, putos. Ah, Shiren, dale. Pum, codazos ahí. No, bueno, patada. Uy, viejo. ¿Qué onda? ¿Por qué Vegeta tiene toda mi energía? ¿Qué pasó? Bueno, no importa. Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. No critiquemos. Que falta poco para que termine esto. Dale, 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 dale. Insolentes. Ja, insolentes. Boom. Patadita para los dos. Qué raro es ver a Vegeta sin la parte superior. Dale, metale el Final Flash. Sí, dale un Big Bang Attack, Vegeta. Un Big Bang Attack. Nada, nada. Wow, qué raro es Vegeta así. Tu, 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 tu. Uh. Nani. Ah, Vegeta. Eh, 17 rescató a Vegeta. 17 creo que vos. Hoy vos. Te das para tu casita. Maldito androide, nadie te pidió nada. Encima que te ayudan, Vegeta. Uy, uy, uy. Vegeta está confiado, eh. Vegeta sin remera, boludo. Estoy un poco excitado. Dale, dale, viejo. Dale, 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 dale. Boom. No. Nada, nada. Por ahora ni lo tocan a Jiren, eh. Goku, Kaioken. Y Blue Kaioken. A ver, a ver. Dale, Vegeta. Ay, no. No la pueden tocar. No me extraña que derrotaras a Toppo. Pero a mí no podrás vencerme. Vamos, Jiren. Uh. La pancita, puto. Uy, uy. Se le fue la transformación a Vegeta. La pancita. Boom. De transportación de Goku. Kamehameha. Sí. Y Goku se quedó así en el Kaioken. Solo Blue. Wow. Esa bola roja a Jiren le queda. Está hermosa. Quiero ver qué pasa con Jiren y su historia por las imágenes filtradas. Ahí está. A ver, Toppo. A ver, Jiren, Jiren. ¿Qué harás? ¿Qué dirás? Oh, gran marciano del universo 11. Uh, 17. Uh. Por atrás, eh. No se dio cuenta, Jiren. No creo que le haga nada realmente. Vamos a ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Qué pasó, boludo? Muestren, mierda. Humo del orto ese. ¿Qué pasó? Nada, nada. Fue una locura provocar una explosión que me involucra a mí mismo. 17. ¿Cómo te vas a querer sacrificar así? Nada lo hizo Jiren. A ver, no le hizo nada. Ni un rasguño. Creo. Sí, boludo. Ah, es verdad. Sí, sí. Lo vimos en los avances. Bien, 17. Uy, se enojó. Lastimado, te ves mejor. Oh. Tomá pavo, pelado. Nada, ya está. Lo hiciste enojar. Es una topadora, Jiren. No te va a perdonar, no te va a perdonar, 17. No hay chance, no hay chance. No. Me parece medio ilógico, eh. Esto sí lo voy a criticar. A ver, a ver. El power-up que le dieron al Android 17 es impresionante. Ah, a ver. Goku le dio una debilidad. Si no consigue defenderse de un ataque poderoso, lo lastimaremos. Si se desprotege gracias a unos ataques constantes y recibe un golpe mayor. Ok. Ok, ok, ok. Bueno, ya tiene una nueva estrategia. Otra vez, Vegeta se transforma. Ya fue, ya fue. Transformate, Vegeta. Haz lo que quieras. Uy, uy. La carita de Shigen, viejo. Te devolveremos todos los golpes que recibamos. ¡Dale! ¡Uy! Se viene el ataque del Universo 7, papá. Pero nosotros somos Team Freezer, que va a estar ahí y va a ganar el torneo. Van a ver, putos. Graben estas palabras. Freezer va a ganar el torneo. Bueno, dale, dale. ¿Se viene un Vegeta contra Jiten de nuevo? Era Aura Roja contra Aura Azul. ¡Boo! Uy, los ojos. Uy, uy. Se están uniendo todos. Estrategia. Así tienen que hacer, tienen que pensar, viejo. Ahora el Super Saiyajin Blue de Goku parece Super Saiyajin Verde Agua. No sé qué onda. Medio celestoso el pelo de Goku. Para el 17. Mirá, en primera persona. Uy. ¿No crean que funcionará dos veces? ¿Qué es? ¿Es un caballero? ¿Es un caballero de Atena? ¡Uh! ¡No! Tremenda escena, eh. Tremenda escena esa rompiendo el ataque. No, tremenda. Esta vez hasta que hemos los tres al mismo tiempo. Adiós, picalo. Ojo de mierda. Justo ahora me picas. ¡Uf! Wacho Jiten es mierda. La tiene fina, del hijo de puta. ¡Uf! Los tres. Los tres contra Jiren. Dale, dale, puto. ¡Métale, métale Never Pony, papá! ¡Uh! Nada, nada. ¡Uy, uy! ¿Qué pasó? La música de fondo está buena también. La guitarra eléctrica ahí. ¡Uy, boludo! Perdón. Comí mucho. Como siempre. Ni siquiera nuestros ataques combinados lo doblegan. Es que Jiren es... La tiene así la poronga. El marciano ese pelado. Así, boludo. Es la hora. ¡No, Freezer! ¡No, no, no! No me vi venir eso, te lo juro. ¡No! ¡Mierda! No me vi venir eso, boludo. ¡No, no, 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 no! ¡Freezer! ¡Mierda! ¿De dónde salió? ¡Boludos! Esto no es fingido ni mierda, ¿eh? Las reglas... ¡No, Freezer! ¡Te van a sacar! ¡No! ¡Golden! ¡Así nomás! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Freezer! ¡Que no te vayan a eliminar, boludo, eh! ¡Freezer, por favor! ¡Ay, sigue! ¡Sigue adentro! ¡Boludo! ¡No me vi venir esa ni en pedo! 17, ¿no? ¡Boludo! Me asusté porque no pensé que iba a pasar eso. ¡Mierda, boludo! ¡Mierda! ¡Qué buena aparición de Freezer! ¡El mejor puto personaje! Bueno, ahora vamos con esto. ¡Mierda, boludo! A ver, a ver. Ahí está. A ver, Vermouth. ¿Qué pedirás a la Super Dragon Ball? Para ir de crucero con mi familia. ¡Ahí está! ¡Chiren, chiren! ¡Le deseo de chiren, mierda! ¿Acaso quieres algo aparte del título del guerrero más fuerte? ¡Uy, uy, uy! Acá se viene, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Acá se viene lo importante, muchachos, ¿eh? ¡Revelación! ¡Dato a tener en cuenta siempre! A ver, a ver, a ver. ¡Les contaré el motivo de la obsesión de Jiren por el poder! Bueno, muchachos, lo que tanto esperamos. ¡Por fin! ¡La revelación! ¡Mierda! ¡Mierda, boludo! ¡Un villano asesinó a sus padres! ¡Ojo con ese villano, eh! ¿Es que sería su maestro los... ¡Chí, boludo! ¡Me encanta esto, pero ahora! ¡Mierda, boludo! ¡Estoy muy impresionado, en serio, eh! Jiren se rodeó de compañeros Y aquel villano apareció de nuevo ¡Tiene pelo! Mató uno tras otro a los compañeros de Jiren ¡No! ¡Su maestro perdió la vida! ¡Mierda, boludo! ¡Mierda, boludo! Con la música de fondo, esto queda excelente ¡Chínen se quedó solo! ¡Mierda, boludo! A ver, a ver, a ver A ver, a ver Si ganas, el resto te sigue La victoria te lo da todo ¿La sed de poder y la soledad de Jiren Llamaron mi atención? ¡Mierda, boludo! A ver, el deseo, entonces Que es reír a sus padres No hables más de la cuenta, Bermouth ¡Uy! ¡Uy! La música 17 Uy, Bermouth defiende mucho a Jiren, eh Ojo Vivir aferrándose al pasado ¡Uy! ¡Uy! ¡Jiren se va a enojar! Dale Jiren, hacelo mierda Por hablador Pero Ni lo perdones, boludo Uy, se le plantó 17, eh ¿Crees que si vences todo Volverá a ser como antes? ¿Querrá de mirar tu pasado? ¡Sacalo! ¡Sacalo, sacalo, Jiren! ¡Mierda! Ahora me cae mejor Jiren, boludo La fuerza lo es todo El poder lo perdona todo Incluso el pasado ¡Uy, uy! Buena técnica esa, ¿no? O yo la había usado ¡Mierda! ¡Qué buen capítulo, boludo! ¡Qué buen puto capítulo! ¡Arrepiéntete de tu debilidad! ¡Mosquitos de mierda, salí! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uf! Me agarra calor, boludo Ahí está La barrera 17 La última barrera ¿Será esta la última barrera? La música de la saga de Black ¡Papá! 17, ¿qué vas a hacer? Me rompió, a ver ¡17! ¡Correte, puto! ¡Te vas a morir! Son Goku, Vegeta Agradezcan que renuncié a mi crucero Les dio Como campo de energía Al menos pudieron descansar un poco ¡Uy, no! Sacrificarse por otros También es muy humano ¡Wow! La música de fondo Freezer ¿Y a Freezer no lo proteges? ¡Protegí a Freezer también, hijo de puta! ¡No, jodeme que lo saco también a Freezer! ¡No, por favor! ¡A Freezer no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se salvaron? ¿Se salvaron? Bueno, obviamente Les dio el campo La barrera a ellos ¿Cómo se llama esa mierda? Le dio para ellos Sacrificó a 17 ¿Pero quedó eliminado o no? ¿Se murió? Si se murió, tiene que irse girando ¿O qué hizo? ¿Se suicidó? ¿Y Freezer? ¿Qué pasó? ¡Se murió, boludo! ¡Se murió! Explotó, boludo ¡Se murió, chabón! ¡No lo puedo! ¡Y de dónde está Freezer! ¿Se murió también? ¡No! ¡No le puso una barrera! Lo más probable Lo más probable es que 17 Se dañan a sí mismo Con la explosión ¡Se murió, boludo! ¿No recibe penalización? ¡No, boludo! ¡Mierda! Se murió 17, chabón ¿Y dónde está Freezer? ¡Shiren te aplastaré hasta hacerte pedazos! Me parece bien, Vegeta ¡Mierda! ¡Se suicidó, boludo! ¡Se murió! Beguete inicia un duelo final contra Shiren ¿Cómo responderá ante el enorme poder de Shiren? ¡Boludo! Y no hablan de Freezer No hablan de Freezer Freezer sigue ahí Pero no le puso una barrera a Freezer O al menos no se vio ¡Puta madre! ¡Qué buen puto capítulo, chabón! ¡Lleno de sorpresas, boludo! ¡Lleno de sorpresas! ¡Por donde lo quieras ver! ¡Cuando apareció Freezer! Yo pensé que Freezer no había aparecido hasta el final del torneo O en otro capítulo Apareció y le fue a pegar Se transformó en... ¡No, no, no! Terrible, pensé que lo eliminaban Vimos el pasado de Shiren Le mataron a los padres Un villano ¡Ojo con ese villano, eh! En un futuro Bueno, si es que no cuentan nada más sobre eso Vimos el pasado de Shiren El por qué pelea El por qué está en el torneo Una pequeña parte al menos Se sacrificó 17 Pero no se sacrificó No es que salió del torneo No, boludo No Se murió Al estilo 16 Que se quiso sacrificar con Cell Este se quiso sacrificar O sea, ¿se sacrificó? No sé qué más decir ¿Sacrificó, sacrificó, sacrificó? Pero bueno Vamos a reaccionar Al avance del capítulo 128 De Dragon Ball Super A ver qué mierda va a pasar 17 Bueno, Vegeta A ver, a ver Ok La paliza que le va a meter Regina a Vegeta Uf, la cara Bulma, Bulma Vuelve a aparecer Bulma Bueno, la mente Uy, el ojo de Mocho le quedó Mantén el orgullo hasta el final La caída de Vegeta Ay, muchachos Está terminando Dragon Ball Super Bueno, puto Ya está Qué buen capítulo Le voy a poner 10 Ahora Hasta el final Le voy a poner 10 Loco ¿Sabes qué? Me gustó Me encantó este capítulo Sorpresas Muertes Historias de orígenes Revelaciones Pornografía Todo tenemos en este capítulo Todo, todo, todo Y bueno Hasta acá mi reacción Al capítulo 127 De Dragon Ball Super Díganme ustedes Qué les pareció Pónganlo en los comentarios Y si les gustó Mi video reacción Del día de hoy Por favor Denle like Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme en mis redes sociales Que están en la descripción Del video Y si pueden Suscríbanse Saludos Díganme en mis redes sociales Si les gustó